¡Suscríbete al canal! Para niños, que busca fomentar también la inclusión y la diversidad. Las obras que van a presentar son Sanga y Yua. Niñas mal creadas, Dani y las tías Aurias, La Tarea Interminable y Luca y su otra mitad, las cuales se escenificarán los siguientes sábados y domingos. Tendremos dos fines de semana muy activos para todos los niños. Habrá libros también dirigidos a ellos para evitar la exclusión y prejuicios que nosotros los adultos transmitimos a los pequeños. Ellos dentro de su inocencia no discriminan. Juegan entre todos en un parque sin ver si son morenos, blancos, con dinero o sin él. Nosotros los adultos somos los culpables, expresó Cecilia Pérez, maestra de arte. Entre los proyectos editoriales que participarán están la diéresis, Cali Cabra, Gustavo Agil, Cocobús, El Naranjo, ERA, Fondo de Cultura Económica, Buró Buró, Paso de Gato, Aueo, La Nave de los Mitos, Cáscarón Artesanal, entre otros más. Como preámbulo a estos montajes, se presentó una parte de Luca y su otra mitad, ensamble infantil pop dance donde los participantes narran la historia de Luca, que en harto de que su familia y compañeros le digan que la mayoría de las cosas que le gustan son solo para niñas, decide enterrar sus gustos, pero con el paso del tiempo sin darse cuenta, empieza a ser infeliz y comprende que al deshacerse de sus cosas favoritas desapareció una parte importante de él. La cita es este fin de semana en el piso ubicado en Madrid Almohadilla 13 del Carmen, Coyoacán. ¡Suscríbete al canal!